Gracias señor presidente. En estos días, a raíz de un planteo de un señor Edil acá, han surgido una cantidad de voces de asuntos viejos, pero que parece que fue ahora que saltó. Nos referimos a lo que es la parte de saneamiento de todo nuestro departamento. Y vemos actores de primer nivel como que se desconece todo esto, ¿verdad? Y nosotros hemos concurrido a inauguraciones, a cortar cinta, a entregar viviendas, en el afán de entregar y con buen tino, darle solución habitacional a la población. Pero estamos dejando por fuera alguna problemática que después rebota en los propios ocupantes de estas viviendas. Y nos referimos muchas veces a MEVIR. Acá se le entregó en manos, en blanquillo, al señor presidente de la República por una problemática de viviendas de MEVIR, que su saneamiento no es acorde a las necesidades que tiene un hogar. Y seguimos en esta, en La Paloma, también está pasando lo mismo. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que tenemos que empezar a tomar un poco más de conciencia, que cuando se hace un trabajo, cuando el gobierno, los gobernantes, nosotros, hacemos este tipo de intervención para dar solución, esa solución tiene que ser acorde y tiene que ser completa. Ahora, la problemática del Carmen explotó, pero ya está, está en La Paloma, está en Blanquillo, está en Sarandí de allí. Entonces, yo voy a pedir que mis palabras pasen a MEVIR para que en el futuro se empiece a tomar este tipo de acción un poco con más responsabilidad y que no sea simplemente hacerle un techo, a una familia, sino que ese techo tenga lo básico y que no sea una problemática para aquella persona que va a vivir en ese hogar. Por lo tanto, señor presidente, también como lo dice un señor Edil acá, los archivos dicen todo y hace ya unos cuantos periodos, a lo mejor algún señor Edil con algunos años como nosotros lo puede recordar, OCE en una oportunidad tuvo un camión cero kilómetros para nuestro departamento para entregarlo y en aquel entonces, OCE lo único que pediera es un chofer. Y bueno, ese chofer se le pidió al Ejecutivo y nunca llegó. Y ese camión nunca llegó a Durán. Por lo tanto, todas estas cosas, cuando se niega algo, tiene que ser con un fundamento, con un fundamento real de por qué. Tal vez no era la solución y OCE debió, porque es el responsable de todo esto, de hacer esto, pero que por lo menos tuvo la voluntad y las autoridades que hoy están en OCE en esto son conteste y estoy seguro que van a avalar lo que estamos diciendo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se sale, a veces que se desconoce algunos temas cuando son de más de 20 años. Y si habrá que tener cuidado en todo esto, cuando de repente algún actor político que desempeña una función en algún lugar, es de lo que está cometiendo esos ilícitos, porque no está cumpliendo con la normativa. Por lo tanto, señor Presidente, queríamos expresar esto, porque hay cosas que parece que son al pasar, que no tienen importancia y que son del momento, pero que tienen muchos años. Y tal vez hasta nuestro propio gobierno en su momento no ató acorde a esto, pero que hoy se está grabando, porque antes Mevir tenía sus lagunas de catación que daba esa solución, hoy se le hace un trabajo muy precario y es lamentable lo que está.